Vientos fuertes de estas zonas que son bravos. Sí, igual me di cuenta por las entrevistas a los pilotos, transpiraron mucho. Se ve que en la pista, obvio, está haciendo más temperatura. Bajaron muy transpirados, muy cansados. ¿Por qué, digo? Porque es un circuito muy físico. Esto es como hacer spinning seis horas, ¿eh? Es muy veloz y además tiene unas zonas trabadas que te asesinan. Por eso digo que bajan muy cansados. He visto muy cansados los pilotos. Te digo más, los pilotos de la Stock no han podido hacer el tiempo de las pruebas. Por eso te digo, por eso Gustavo, ahora estamos ahí con... Que vamos a salir por internet cada vez. Estamos en vivo, vivo y en directo. Ya estamos con la clasificación oficial de la Stock, que eso sí lo podemos decir. Sí, pero siempre oficial porque no sabemos qué pasa con nosotros. Bueno, a priori, a priori estaría desclasificado Nicolás Soto. Ya falta la confirmación y Mariano Silveira sería el primero en partida en la grilla mañana en la categoría Supra Bay 1000. Decimos que hizo un tiempo alto, 1.37.796. La verdad que no fue fácil esta clasificación. Aparte recordemos que Mariano abandonó la primera fecha. Sí, y rompió la moto ayer con un problema eléctrico solucionado por el Centro Mondial Kawasaki que le envió los elementos, Federico Rossi II, puntero en la mil, van a partir Silveira, Rossi y Morillas, puntero en la 600 en la primera fila. ¿Qué qué? Morillas aparte, podemos decir, cómo se fue adaptando rápidamente. Le pregunté, y estaba el testimonio, Morillas se adaptó muy fácil, muy rápido, un circuito difícil. Dice que le gustó mucho el circuito, está muy contento con el circuito y por eso hizo tan clara. Más atrás podemos decir que se ubica Mauro Dauria también. Mauro probando muchísimo, realmente sorprendido por la rápida adaptación a la categoría. Sí, es así. Va a partir primero en la segunda línea, segunda en la clasificación de la 600. A su lado va a estar Gastón Páez que tuvo un accidente fuerte también a Cheme. En el día de ayer. Por eso... El final de la recta ya, cuando tiene que cortar abajo el semáforo, es el lugar de referencia de todos, en 600 en el mil. Lamentablemente estiró el frenaje, quiso pasar, siguió de largo. La logró frenar la moto, pero en su momento se clavó y lo lanzó. Ambas muñecas. Así que Pefeno contento después de ese dramatismo que tuvo ayer, hoy ya viviendo un buen momento porque va a partir en la segunda fila por el lado interno, buena posición para él. La tercera será constituida con Juan María Soto, Sergio Mena, el Neuquino, otro Neuquino. Mena, un histórico. El campeonato argentino, después de muchos años, regresó al campeonato nacional. Horacio Fagotti, el piloto de resistencia. Y Fernando Arcelio con Nicolás Soto serían quienes completan los últimos lugares de la clasificación de mañana. Una clasificación que, digo, fue con tiempos altos porque estaba haciendo mucho calor y no pudieron igualar los tiempos de la segunda prueba de entrenamientos. Te voy a decir la hora que es exactamente para decirte algo con respecto a toda la gente. 16.39, un ratito antes, seguramente 14 horas, se estará corriendo la primer final, aproximadamente. Sí, así que mañana va a estar, la temperatura va a estar realmente alta, alta, Pedro. Qué jornada, espectacular. La atención de la gente de la Asociación General de Volantes, perdón, de la Asociación de Volantes de General Roca. Un saludo para el señor Goyeo Martínez, para Raúl Ginovili también de acá, de la Federación Regional. Un recibimiento bárbaro y un productor de lujo como Adrián Bercelli, que nos ha permitido lucirnos aquí al llegar a la ciudad. Gustavo, una clasificación intensa. Se viene... ¿Qué categoría ahora? Tenés la cámara. Después de la Superbike se viene la 250. Acaba de finalizar con los papeles, con los tiempos oficiales. Ya vienen los tiempos oficiales, les recordamos, estamos aquí en General Roca, ya lo hemos informado, un público muy, muy interesante. Motociclismo Argentino, Campeonato de Felicidad, fueron Adrián Bercelli, de Flashcard, de la televisión de Venado Tuerto, y Gustavo Crespo, de Motos TV, de FM Sónica, de CR3 Radio. Señores, ya viene la otra categoría pista, en instantes seguimos con la otra clasificación. ¿Ya tenemos la clasificación? Vamos, dale, dale. Mientras está preparándolo, que es... ...50 centímetros cubos. Permiso. No se debe cruzar en cámara, pero nosotros estamos en vivo, lo hacemos así. Vicente Leguina, el chileno, más precisamente, se quedó con el 1. Un tiempo 1, 33, 7, 31, así como lo dijo Gustavito, ahí Ferreros, Gustavito. Segundo lugar, para Mario Fusca, excelente. A 350 milésimas, recordemos que eso está corriendo en la categoría 600B. Tercero lugar para Fabián Mocatelo, y segundo en la Superbike, se ubicaba a 602 milésimas. Tercero se ubicaba Cristian Ramírez, a un segundo 3, 49. Cuarto lugar, para Teodoro Quiria Cudín, quinto, Diego Zapaya. Sexto lugar, para Daniel Rousseau, séptimo, Daniel Casano, del BMR Racing. Más atrás, Pedrito Ota, que regresa con esa onda. Detrás lo hace Sergio Novillo, que hace su segunda carrera en esta temporada. César Tell, en el décimo segundo lugar. Y cerrando el lote, Hernán Leffelmann, a 5. 5 segundos, exacto, más precisamente. Es que creció mucho Guillermo Alonso, la Pantera Rosa, fue el que más progresó, con respecto a esta segunda clasificación de la categoría Superbike, donde, repetimos, Mario Fuca en la Superbike B, y Vicente Leguina en la Superbike. Fueron los pilotos más rápidos, uno de la Alicentor Racing, el otro de Technic, uno de Santiago del Estero, el otro de piloto Sabaya, allí de Santa Fe. Diego Zapaya, de Oberá, el piloto del Rosamante de Pina. Excelente ubicación para Diego, un sexto lugar. La verdad que están andando todos muy bien, Daniel Casano, Adelon Rousseau, excelente. Ya está la 2.50 en pista, Adrián. 2.50, y te cuento que gran entidad nuevamente de número de pilotos. Ha congregado esta categoría 2.50, donde en la primera fecha, más precisamente, han podido correr más 31 pilotos. Luego vamos a confirmar la cantidad exacta, pero hasta ayer había 22 pilotos inscritos en el día de ayer, categoría 2.50. Hoy creo que está superando ese número, muy ampliamente. Categoría que seguramente en la localidad, la tercera fecha, ya me riesgo a decir que va a haber más de 50 pilotos en Buenos Aires. Estima, estimativamente, entre 40 o 46 en la previa, pero es posible que haya muchos pilotos más. Gran sorpresa en la categoría, ha venido gente de Chaco, gente de Misiones. Un saludo para la familia de Nahuel Santa María, del Rosamonte Racing, que nos están viendo con la transmisión. La verdad que emociona a toda la gente que está del otro lado, que nos manda su mensaje vía Facebook, vía el chat del canal Motos Argentina TV de Ustrim. ¿Te dejamos de un saludo también? Por favor. Allá, el Chaco Villafañe, la familia Villafañe, que no hoy no está presente. Después de mucho tiempo, le mandamos un saludo muy, pero muy grande a los hermanos Villafañe y a su padre. La familia Pasarino también para todos. AM Radio Chaco, AM740. Con Reinaldo de Fernández, que está desde el autódromo de Rosario. De Rosario, exactamente. Estamos ya con la 2.50. ¿Cómo estuviste viendo los entrenamientos y cómo estás viendo ahora un poco las presentaciones? Perfecto. Mientras lo vemos ahí donde vamos a tomar las primeras imágenes. Lo vemos al piloto Germán G. Bomba Gervasi encabezando el celote. Más atrás los pilotos del Chaco. Andrés Gándola siguiéndolo. Pilotos muy feroz. Y en aquel sector, en aquel grupo que recién enfocamos, seguramente están los primeros lugares. Que van a estar luchando por los primeros lugares de Clasic. ¿Qué ha sentido? Se ubicó este CC.